Pasión. Drama. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pasteles. Bienvenidos a Nailed It México, donde la intención es lo que cuenta. Invitamos a tres pasteleros a tratar de crear verdaderas obras maestras, porque solo uno será el ganador de 200 mil pesos. ¿Tan mal están? Mi familia cree que tengo muchos talentos, hornear no es uno de ellos. El sudor es el toque especial, ¿no? Ustedes en casa creen que esto es muy sencillo, pero no. Bueno, esta se mueve más que Jennifer López. Tenemos un problema. Y ahora queremos ver la que hiciste tú. Nailed it. Nailed it. Nailed it. No. Oh, my God, qué feo está. Es como un monstruo acostado en un arbolito de Navidad. No quiero ser Rocío, porque me tocó una piedra. Me encantó, pero está horrible. Gracias. Nailed it. Nailed it. Nailed it. Ahí está. Nailed it. Gracias.